La Unión Patriótica de Cuba Nos encontramos en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba con nosotros el exprisionero político Ángel Antonio Blanco Rodríguez un joven del Caney en Santiago de Cuba de 24 años de edad fue encarcelado el 24 de abril de 2006 por delitos de tentativa o supuestos delitos de tentativa de salir ilegal del territorio nacional tenencia ilícita de armas de fuego, deserción, apropiación indebida daños a bienes militares es decir, estas son todas las acusaciones que contra ti formularon en abril del año 2006 y primero quisiera preguntarte ¿dónde pasabas al servicio militar cuando ocurren estos hechos? Bueno, yo estaba en la unidad 4377 en el barrio Imagínate la que sueña todo ubicado detrás de la polivalente unidad militar de ahí yo era un soldado que hacía guardia cuidaba los hilos ¿en qué fecha ingresaste a esta unidad militar? Bueno, yo pasé a la previa el llamado ocurrió el 2 de febrero de 2006 45 días de preparación y ya en finales de marzo principios de abril es que ingreso a esta unidad ¿dece que llevabas apenas dos meses? Bueno, incluso yo solamente hice cuatro guardias a la cuarta guardia decidí ¿decidiste irte del país? Sí ¿y qué hiciste? ¿cómo hiciste para intentarlo? Bueno, desesperado por las condiciones económicas y la estrechez en que me sentía en ese momento yo planeé llevarme un fusil a KM para intentar secuestrar una lancha que es el único método que vi en esos momentos que podría sacarme de la pobreza en que estaba en mi cuidad en esos momentos la falta de una meta en el futuro y decidí irme a la KM para ver si se costaba una lancha y me iba al país ¿dónde te llevas el fusil AK-47? ¿sales rumbo a dónde? ¿hacia dónde saliste? Bueno, intenté crear un señuelo dejando saber que me iba para Guantánamo y así poder llegar hasta La Habana pude llegar hasta La Habana ¿te detienen entrando a la Marina Gmwe en La Habana? Sí, entrando ¿de qué manera te detienen? ¿cómo fue? Había un operativo de más de ocho sectas y dos oficiales de la seguridad cuando yo iba entrando me solicitan el carnet y yo se lo enseño y ellos fueron uno fue, verificó por teléfono y ya cuando no, tenemos que ventilar me entraron a una pequeña casetica que hay ahí y ahí se me abalanzaron arriba y meten trujones y para aquí y para allá y me instalaron otro fusil hasta que lograron inmovilizarme completamente y me quitaron la avioneta y la avioneta porque el fusil estaba desarmado ¿tú tenías el fusil desarmado contigo? ¿en algo, en qué lo tenías? en la mochila en la mochila completamente desarmado ya, es decir tus planes eran armarlo luego dentro de la Marina esto ocurrió cuando tú tenías 18 años de edad recién reclutado por el servicio militar obligatorio te traen para Santiago de Cuba, ¿no? ¿dónde te juzgan? ¿dónde te procesan? en el tribunal militar de Santiago de Cuba ¿dónde estuviste en el proceso de instrucción penal? estuve tres días en los calabozos cuando me bajaron de La Habana de tropas especiales y el resto estuve en el buen disciplinario buen disciplinario que está en la carretera de Santiago del Cobre ahí estuviste dos meses casi dos meses hasta el 8 de septiembre que ya después de ser juzgado me trasladan para la prisión para la prisión de Aguadores ¿qué tiempo tuviste en la prisión de Aguadores? ahí estuve seis meses ¿y luego hacia Boniato? hacia la prisión de Malverde ¿qué tiempo tuviste en la prisión de Malverde? Malverde estuve desde el 11 de marzo del 2007 hasta el 4 de noviembre del 2008 ¿y ahí sí te envían para la prisión de Boniato? está ahí no ahí me sacan por una huelga que realizo una huelga de hambre en vez de una huelga de hambre me trasladan para la celda de castigo de Aguadores y después de 20 días ahí creo que me trasladan y ahí sí me trasladan para Boniato para Boniato ¿qué tiempo tuviste en la huelga de hambre en esa ocasión? 14 días 14 días sobre estos delitos que te imputaron es decir, tentativa de salir ilegal reconoces que sí intentaba decirte del país tenencia ilícita de lamas de fuego también dice también que deserción sí, cierto que había deserción apropiación indebida ¿qué cosa quieren decir? sí, quiso decir el tribunal tus acusadores con esto de apropiación indebida bueno, al principio decían que era un tú y la... ¿un tú qué cosa? de quien quería... el fusil el fusil pero bueno, aquí dice que tenencia ilícita de armas de fuego bueno, apropiación indebida te apropiaste indebidamente del arma sí, sí la tenencia por un lado y apropiación por el otro para tenerla te apropiaste primero de acuerdo daños aviones militares ¿qué daño causaste? a la KN yo le rompí la pulata para hacerla más corta para hacerla más corta de acuerdo ya me dijiste dónde pasaste o dónde estabas cumpliendo esa presión militar obligatoria que a qué edad ingresaste a prisión ya desde... es decir, los primeros meses en que salí de prisión recibí a través de tu madre por cierto, dama de Blanco muy valiente muy sacrificada aquí en el oriente del país y me transmitió el mensaje tuyo de que cuando salieses de la prisión pensabas integrarte de inmediato al creciente activismo ¿no? a favor de la libertad de la democracia y respeto a los derechos humanos en la región oriental ya cuando constituimos la Unión Patriótica de Cuba recibí otro mensaje tuyo de que te guardásemos tu lugar que tú querías dar tu mayor aporte posible a la causa que todos defendemos y te pregunto hoy Ángel Antonio Blanco Rodríguez ¿desea aún abandonar salir del país en busca de la libertad y las oportunidades que se le llevan al cubano dentro? ¿o tienes otra opinión sobre este sobre este tema? bueno ¿qué es eso? todas las experiencias que yo ya le doy la vuelta dale volvemos a ver tú me avisas dale todo el tiempo que estuve en la prisión me conllevó a madurar espiritualmente y a comprender que no es yéndome de mi país abandonando mi país que yo puedo solucionar el problema de millones de jóvenes como yo que también sufren lo mismo si yo me fuese del país si perfecto resuelvo mi situación puedo darle un aliciente a mi situación pero dejo a millones de jóvenes a cientos de jóvenes que van a tener que hacer lo mismo que yo que van a tener que seguir ahogándose en alta mar que van a tener que seguir intentando cruzar una frontera intentando cruzar vallas minadas de todo para buscar su libertad porque aquí no la encuentran entonces yo decidí que si le había dedicado toda esta parte de mi juventud que los jóvenes desean disfrutar si ya yo le había dedicado a la lucha por la libertad y la democratización de mi país yo le dedicaría el resto de mi vida entonces por eso es que yo declino a salir del país con mi crecimiento espiritual con la posición que asumí con la posición que asumo es el mensaje que le envío a todo el mundo el mensaje que te envíe a ti el mensaje que se le ha dicho a los agentes de la policía política en los enfrentamientos que hemos tenido ellos me dicen pero por qué no te vas ahora si tú antes te iba a ir perfecto por eso precisamente por eso porque ya yo no he durado y sé que esa no es la solución yo deseo seguir luchando porque lo demás no tenga que hacer lo mismo que yo hice y porque Cuba pueda por fin ser libre y qué mensaje hablando de mensaje ¿no? qué mensaje enviarías a los jóvenes cubanos a esos jóvenes cubanos que como acabas de decir viven sin libertad viven sin derechos sufren las carencias materiales que sufrimos todos en Cuba o la mayoría de los cubanos y que no encuentran es decir la luz la luz que todos buscamos no ven una solución dentro del territorio nacional a sus serios a sus graves problemas ¿qué mensaje les enviarías a todos? bueno primero que nada que se sienten analicen que reflexionen a pesar de su madurez que con la violencia nunca vamos a llegar a ningún lugar eso es el primer lugar la violencia de Fran dice que es un genio de la violencia y sobre todo eso pensar analizar dedicarse por lo menos a sentarse y reflexionar sobre lo que se les priva acá sobre lo que ven en otros países que se respeta sus libertades que aprendan a conocer sus derechos que busquen que tienen una edad buena de leer de investigar todos los derechos que tienen en la constitución de su país que miles de jóvenes desconocen miles de cubanos desconocen la constitución de su país que es un documento fundamental para cada ser humano y que no se nos ha enseñado ni en las escuelas y si no es enseñado es por arriba que conozcan sus derechos para que aprendan a pediar por ellos luchar porque se les respete y luchar porque los demás también les sean respetados los derechos nada agradecerte por tu testimonio y felicitarte por tu compromiso con esta necesaria causa con esta necesaria lucha y a tu mensaje yo agregaría de que invitamos a cada joven cubano a que también dé su aporte a que vean en tu caso analicen tu caso que ha sido el de otros jóvenes cubanos que primeramente han optado por una solución personal individual a sus problemas y luego han terminado concientizándose de que la mejor solución es la libertad es la democratización de Cuba para que todos los jóvenes cubanos y todos los cubanos en general puedan tener dentro de su territorio nacional la libertad de los derechos y las oportunidades que hoy desgraciadamente tenemos o tienen que ir a buscar fuera es decir nuestro compromiso con Cuba es ese que Cuba tenga acá para todos los cubanos esos derechos esas libertades y esas oportunidades que muchos cubanos hoy buscan en otras tierras es decir luchamos por una Cuba con todos y para el bien de todos como quería Martí por la que tantos buenos cubanos han sacrificado sus vidas y ese es nuestro esa es nuestra invitación a cada joven cubano se pierde más cruzado de brazos esperando que algo pase esperando que se abra una puerta que nos permita salir en busca de libertad y derechos en otras tierras que lo que perderíamos luchando enfrentando con valor con firmeza con interés sobre todo con mucho amor al régimen a la dictadura que oprime que reprime que empobrece que tanto daño le causa al pueblo cubano a los jóvenes y a la población en general y felicitarte nuevamente por el paso que has decidido dar en la Unión Patriótica de Cuba sabemos estamos conscientes que tu valor tu talento va a ser de mucha utilidad a la causa que todos defendemos la Unión Patriótica de Cuba